Hola, aquí Leonel Castro. Vine aquí a lo que es el lugar de Revolving Sushi. Está llenísimo aquí. Venimos el día miércoles, es a las 3 y media. Según nosotros iba a estar vacío, pero hay personas afuera esperando. Tuve que estacionar el auto bien lejos. Y aquí venimos aquí a celebrar mi cumpleaños, así que a ver qué les parece. Aquí ya voy de regreso para recoger el auto. Venimos del restaurante Revolving Sushi. Tuve que caminar, comí bastante. ¿Sabes qué? Fue una experiencia muy bonita. Cada plato cuesta 2 dólares con 25 centavos. Pareciera que es barato. Al final de cuentas creo que parece que es 100 dólares para mi familia de 5 personas. A lo que voy es que aprendí una gran lección con esta visita a este restaurante. La razón por la cual terminé pagando tanto dinero era porque es por el uso de sistemas. Como la faja que les enseñé, nos dieron a ustedes ahí la fotografía. En esa faja, pasaba la comida, era una gran tentación el poder agarrar más comida. El querer comprar más comida era sencillo solo porque pasaba la faja. No agarraba el siguiente plato. Agarraba el siguiente plato. Por lo menos sentimos que habíamos agarrado como 28 platos. Total. No sé si es que salió caro. Comparado, no caro comparado a otros restaurantes. Pero a lo que voy es que ¿cuál es la lección de hoy? Es de que sistemas venden. Si tú no estás usando sistemas, lo que estás haciendo es que estás forzándole, estás tratando de convencer a las personas de que te compren tus productos. Pero si tú tienes un sistema en pie, el producto que tú tengas se hace mucho más fácil de consumir. Las personas de por sí automáticamente van a querer comprar tus productos o tus servicios. Pero esto es gracias al uso de sistemas. Así que yo siempre estoy observando todos los modelos y esta fue una buena experiencia para mí porque pude aprender cómo poder poner enfrente a las personas algo que sea más fácil de consumir. Y cabalmente eso es lo que te recomiendo a ti. Usa sistemas precisamente es lo que te enseño. Cómo crear tu propio sistema con Proyecto Libertad Latina. Solo te vas a proyectolibertadlatina.com. Es un curso gratis de 14 días y 15 minutos. Bendiciones. Nos vemos en el próximo repito. Chao. Chao.